Bueno, mi nombre es Cintia Umaña Solera, soy de aquí de Orotina y pues para mí es una gran felicidad que de verdad si pudieran sentir lo que mi corazón en este momento siente, no podría explicarlo en palabras, ¿verdad? Pero para mí esta inauguración de este edificio es una gran bendición. La piscina viene a darme calidad de vida. Sé que muchas veces he escuchado el diagnóstico de no vas a volver a caminar, pero yo sé que la última palabra la tiene Dios. Y si Dios me puso aquí y esta piscina viene a ser un instrumento que Dios está poniendo para que yo me recupere, pues así lo recibo. Y me siento muy bendecida con don Rodolfo y doña Sonia por todo lo que han luchado para ver este edificio así como está hoy. Creo que el corazón de ellos, como el mío y el de muchos, está que explota de felicidad al ver esto ya hecho realidad. En la vida de ustedes, ¿considera que va a tener un giro positivo de ahora en adelante? Completamente. El giro es de 90 grados y hasta más, ¿verdad? Porque, pues es cierto, Tania nos ayudaba mucho con las terapias. Pues ha sido que cuando a uno le dolía algo, Tania tengo una contractura aquí y ella lo ayudaba a uno a aliviar ese dolor, ese malestar en el momento. Y, pues la piscina viene a ser, como que dicen, la cereza en el pastel, porque definitivamente va a ser algo que yo muchas veces soñaba junto con ellos, pero ahora puedo decir que lo veo realidad.